Nunca terminaré de amarte Gloria Fuertes Y de lo que me alegro es de que esta labor tan empezada, este trajín humano de quererte, no le voy a acabar en esta vida. Nunca terminaré de amarte. Guardo para el final las dos puntadas. Te quiero, he de coser cuando me muera, e iré donde me lleven tan tranquila. Me sentaré a la sombra con tus manos, y seguiré bordándote lo mismo. El asombro de Dios seré, su orgullo, de verme tan constante en mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.